Pasamos a la segunda parte de la mesa de democracia sustantiva. Quiero antes que nada presentarnos, porque mis queridas amigas Grisel y Socorro no se presentaron en la mesa anterior, pero estamos moderando estas mesas ex-becarios del NDI. Me da mucho gusto y satisfacción ver a algunos de mi generación, como yo ni de República Dominicana aquí, pero en esta mesa nos tocará llevar esta segunda parte de la reunión a Alfredo Larrota, que fue del programa en el 2005. Él es de Chía, Cundinamarca, Colombia, y fue, o es, sigue siendo miembro del Partido Conservador Colombiano. Así que gracias por estar con nosotros, Alfredo, desde Colombia, desde Chía y Cundinamarca. Y nos sigue apoyando en lo que nos familiarizamos con la lógica de la recepción de las preguntas por la plataforma digital, de la página web y de los twitters de ustedes. Socorro Figueroa, Soco fue becaria 2009, ya casi en la etapa final del proyecto. En ese año también, ella es de México, ella es de Puebla, recientemente ha sido subsecretaria de Asuntos Indígenas del Estado de Puebla. Gracias, Soco, por estarnos aquí acompañando. Bueno, y su servidor, Mauricio López Velázquez, yo fui la segunda generación del programa, de la segunda generación del programa, año 2001, de aquí, de México, de Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal y del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes a todos y es para mí un orgullo presentar, abrir la presentación de esta segunda parte que tiene que ver con la revisión de la sociedad civil, la ciudadanía, el papel que juega en este proceso de revisión de la democracia sustantiva y que une, como lo vimos con el reto que nos plantean intelectual las ponencias del maestro Rolando Cordero y del maestro Mario Luis Fuentes, las libertades, los derechos económicos, políticos y sociales en un mundo cambiante, en un mundo de revisiones profundas a partir de las últimas crisis mundiales del 2008-2009, pero también en los procesos del desafío que representan nuevos autoritarismos, xenofobias, nacionalismos y aislacionismos en el mundo, plantear, abrir, retomar esta discusión con la intervención del doctor José Alberto Aguilar Iñárritu, de México. José Alberto es un político, economista y escritor mexicano, ocupado en los temas de gobernabilidad de la democracia, ha sido académico, legislador y funcionario público, desde hace 20 años milita activamente en favor de hacer avanzar la reforma del Estado, en múltiples artículos ha documentado estas reflexiones, ha participado en procesos profundos federales de reforma al Estado mexicano, o aquí en el Estado de Durango, en el proceso de cambio constitucional último, estuvo participando como uno de los consultores de este proceso, ha formado parte de la conferencia de gobernadores de México como consejero para la reforma del Estado, y en temas internacionales, el maestro Aguilar Iñárritu ha trabajado con conferencias permanentes de partidos políticos, sobre todo en el continente, en la COPAL, una organización de partidos progresistas en América Latina, y en la fundación de un gran amigo de muchos de nosotros, que recordamos bien, de Gustavo Carvajal Moreno, mensajero de la paz, que ha trabajado y articulado temas de deliberación en fundaciones y en procesos de revisión de los partidos políticos. Así que continuemos esta mañana la deliberación y las ponencias de nuestros expertos, escuchando al maestro José Alberto Aguilar Iñárritu de México. Gracias José Alberto por estar con nosotros, te cedemos la palabra. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlas y saludarlos a todos. Me da mucho gusto que me hayan invitado a este extraordinario foro, y con un tema emblemático del foro, porque justamente la organización de la cual hoy visualizamos a muchos becarios, se originó con una preocupación, los sistemas de partidos políticos. Y eso que se vivió hace 20 años y dio lugar a lo que hoy observamos como una siembra muy fecunda de semillas de democracia y de desarrollo moderno en América Latina, resulta que nos vuelven a poner en la tesitura de qué vamos a hacer con los sistemas de partidos, porque se nos volvieron a complicar las cosas en esa materia. En el caso mexicano, las recientes elecciones presidenciales volvieron a poner en la mesa el debate sobre el sistema de partidos. Y desde luego lo impusieron como un tema central en la ya indefinida agenda de déficits, indefinida por la solución, de déficit que afronta la democracia mexicana. La amplia mayoría de votantes en la elección pasada prácticamente le volteó la espalda al régimen de partidos que se derivaba de la transición a la democracia. De alguna manera, si entendemos por sistema lo construido de 1983 a la fecha de la elección, observamos un derrumbe. Y un derrumbe que si bien tuvo como positividad destacable que la gente tomó el voto para manifestar su molestia y eso fortalece la institucionalidad de la democracia. También, por otro lado, vimos que se desmoronan las estructuras de representación de gobernados y gobernantes y se toma su lugar un movimiento instituido bajo una dirigencia centralizada de un movimiento carismático que no es partido y que está tratando de consolidarse, no desde luego por nombre de partido, sino por su consistencia misma. Es decir, a los problemas no resueltos de la democracia mexicana, ahora hay que añadir la restitución del sistema de partidos. Todo esto tiene que ver, evidentemente, con el proceso de posposición continua de avanzar en la edificación de nuevas reglas de ejercicio democrático del poder. Nuestra democracia mexicana se quedó en las reglas de acceso al poder. La remodeló y la remodela hasta el barroquismo, pero poco hace para trabajar respecto al ejercicio del poder. Poco hace, en consecuencia, para avanzar hacia lo que México requiere, que es la constitución, la edificación, la construcción de la República de la Democracia. En 200 años de vida independiente, México ha vivido de tres repúblicas. La República Federalista, que se expresó en la Constitución de 824 y que da la posibilidad de que la nación no se disgregue. La República Laica, que establece el Estado con Juárez Díaz y se restaura en la Constitución del 57. La República Social de la Revolución, que colapsa en 82 en medio de una crisis fiscal. Desde entonces, México vive despactado. Pero a la política parece que no le interesa eso, y a los partidos políticos tampoco. Y, en consecuencia, no hemos avanzado a ese nuevo gran pacto de aliento nacional, por lo menos por los próximos 50 años, que nos permita tener un rumbo definido, cierto, claro, de evolución en la democracia. Esto, lo que trajo como consecuencia, entre otras cosas, es que los partidos tradicionalmente fuertes que derivaron de la transición a la democracia, PAN, PRD, vieron caídas brutales en su votación, después de tener un periodo donde los votos tendrían a dividirse en tercios, y ganaba, por decirlo de esta manera, quien tuviera el tercio mayor. Hoy, las intenciones de voto, según las encuestas, no rebasan el 13%, y en algunos casos la intención del voto está alrededor del 2% o menos. Adicionalmente, hace unos días el periódico El Universal publicó una encuesta que dice que el 56% de los encuestados no confían en los partidos políticos, el 28% tienen poca confianza, y sólo el 13.9% tienen algo o mucha. Es un panorama complejo. Los mismos partidos políticos tradicionales viven así en su vida interna procesos catárticos para tratar de solucionar los problemas que dieron origen a su caída en la preferencia de los electores. Y es claro que sólo aquellos partidos que sepan reinventarse podrán regresar a la palestra. Lo que debe ser nuestra preocupación es que lo que no podemos tener es una democracia sin partidos políticos. Entonces, este es el tema. Cada quien, cada organización tendrá que hacer lo propio, pero es un asunto de Estado contar con partidos políticos fuertes. El caso de los partidos más pequeños no es distinto. El partido Alianza, como ustedes saben, perdió su registro. El Partido Verde perdió su bastión en Chiapas. Y aunque redirige su función de bisagra hacia Morena, se exhibe una tendencia que pareciera ser un camino hacia convertirse en una fuerza más testimonial. El partido Encuentro Social, que se vio favorecido por su alianza con Morena y creció de manera sorprendente su representación en el Congreso, perdió el registro. Y actualmente se encuentra en medio de una fuerte querella, una polémica que acusa de inconstitucionalidad a ciertos apoyos que pareciera recibir para no perder ese registro, lo cual es un tema muy delicado para el sistema de partidos. El partido de El Trabajo creció y creció en esta alianza con Morena, en su representación la pregunta es si fuera de ese ambiente continuará en esa evolución. Un caso similar se advierte con Movimiento Ciudadano, quien sin embargo ha tenido cambios interesantes en su liderazgo a últimas fechas, con el ascenso del denominado Grupo Jalisco, y pareciera encontrarse en una ruta de evolución hacia el centro izquierda más moderno. Muchos militantes de PAN, PRI y PRD salieron a engrosar las filas de Morena. Adicionalmente, esta crisis aumentó la inflación de solicitudes para crear partidos. Se ha llevado a hablar de 52. Y aunque yo creo que evidentemente va a ser mucho menor los que queden registrados, nos abre de una tendencia peligrosa de pulverización de la votación. El partido en el poder, Morena, tiene un reto muy importante de consolidarse como eso, como un partido político capaz de armonizar su diversidad interna y pasar de movimiento verticalmente conducido hacia una integración partidaria más homogénea, con mayor cohesión y autonomía de gestión respecto a su gobierno. Su dependencia en la figura del presidente de la República le representa un activo político electoral por la popularidad del presidente, y al mismo tiempo es un obstáculo para lograr ese propósito de mayor autonomía. Haber llegado a ser gobierno antes de ser partido es una carga difícil de procesar, que esperemos que lo pueda pasar. Su primera prueba de fuego la va a tener en los comicios locales de este año, donde deberá garantizar no solamente legalidad y legitimidad interna, sino plena transparencia en el proceso de selección de candidaturas que exhiben en algunos lugares algunos problemas. La inercia triunfadora de los colores de morena les obliga a ser firmes para no dar espacios al oportunismo que los acosa y que lo ven como una vía natural para llegar al poder de intereses particulares. Se debe ser muy claro para evitar estos utilitarismos, si no se va a ver dañada esa fuerza. En este contexto, lo que es claro es que no obstante la juventud manifiesta de la democracia mexicana, esta democracia entró de lleno en el proceso que también exhiben las democracias liberales más consolidadas en el mundo. Es decir, hay una circunstancia que todavía requiere un análisis más penetrante, pero que parece estar emparentada con su permisividad, la permisividad de estas democracias ante los excesos del fundamentalismo neoliberal. A lo largo de casi cuatro décadas, este esquema, que dejó una carga muy negativa de minimalismo estatal, hiperconcentración de capital, desigualdad extrema y recesión económica que ya trae 10 años, en este contexto las democracias se asumieron en un papel del ESEFER, del ESEPACE, y lejos de cumplir con los mandatos de liberalismo político y social, menos social, respecto de garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades para todos, fueron incapaces de neutralizar procesos oligopólicos y oligárquicos de poder, que las dañó muchísimo y limitó las posibilidades mismas de la democracia. Estos coqueteos con las imposiciones de la globalización financiera no sólo las llevaron a aceptar diferentes formas de minimalismo estatal, como dijimos, sino a solvar las rutas de la democracia para poder avanzar hacia la justicia social. La democracia se vio vaciada de ese instrumental para avanzar en esta lógica. La representatividad de los electores fue dañada paulatinamente cuando en la toma de decisiones aquellos que fueron sus representantes electos se alejaban de sus compromisos con la ciudadanía para satisfacer los requerimientos corporativos globales. De esta manera, las democracias liberales a nivel global se fueron debilitando en sus fundamentos y con ellos sus propios sistemas de partidos. De tal suerte que ante los fracasos neoliberales, como modelo de desarrollo incluyente, desde luego no como fórmula para concentrar desmedidamente el capital, que ha sido muy exitoso, las propias democracias liberales vino a surgir su némesis, con la irrupción de ofertas populistas que rápidamente ascendieron en la voluntad del elector con base en su crítica al oligopolio, a la desigualdad y a la pérdida de identidad de las comunidades. La globalización tuvo un costo importante ahí que no fue aquilatado adecuadamente. En consecuencia, movimientos populistas ascendieron por rutas legítimas en la democracia, pero no siempre para cumplir con los propósitos de la propia democracia, lo que ha dado lugar en el mundo a que se hable de democracias iliberales, distintas de democracias liberales. Sobre todo cuando se entiende que el populismo no es tanto una ideología, porque es ante todo una forma de gobernar y de movilizar por medio de la construcción de antípodas, donde siempre la otredad representa el mal, mientras el bien se ubica del lado de los movilizados, autoidentificados con nociones abstractas de pueblo. fuente y fundamento de los mandatos que siempre recaen en un liderazgo carismático para hacer cumplir el bien. Todo ello generalmente permeado, como lo hemos visto, de ideologías nativistas y de vocaciones a un pasado glorioso que, se dice, puede ser traído hacia el presente, siempre y cuando se derrote la maldad que lo trastocó. Se tiende mucho a mirar el futuro por el espejo retrovisor. Una propuesta que puede ser autorreferenciada como de izquierda o de derecha, más laica o más religiosa, pero que al final está sujeta a la discrecionalidad de la voluntad del liderazgo carismático. En fin, hasta el primero de julio, la discusión en México era cómo avanzar hacia una democracia más eficaz, más de resultados. Y esto pasaba por armonizar la pluralidad con justamente este principio, la eficacia. Entonces, el debate era si hacíamos gobiernos de coalición y si trabajábamos en esa perspectiva como una ruta de modernización del régimen de gobierno por la vía semipresidencial. Queríamos profundizar la democracia. Ya habíamos visto los gastos de estar solamente manoseando las reglas de acceso al poder sin tocar las reglas de ejercicio del poder. Incluso se planteaba que la democracia mexicana tenía que avanzar hacia la formación de dos grandes bloques, un bloque de centro-derecha y un bloque de centro-izquierda, sin quitarle a nadie la posibilidad de expresarse en el marco de la ley, que pactados en el centro dieran lugar a este esquema de nuevo pacto que permitiera una nueva vía republicana de democracia y que diera un alento y una certeza política al país y por tanto permitiera el desarrollo de políticas de Estado que lograran ser eficaces en el combate a la pobreza, en el crecimiento económico sustentable e incluyente de la economía, en fin, entre otros aspectos. Ahora, unos meses después, que a veces parecieran años, nos encontramos en otra realidad. Ahora, la reflexión se ubica en cómo evitar que ante el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, la creciente concentración del poder que se observa en la presidencia de la República, la inflación de partidos pequeños que buscan lograr su registro, amenazándolo con la pulverización del voto, se fracture la representación ciudadana en la toma de decisiones, algo que, de darse, estaríamos dando pie a un proceso de mando hegemónico y centralizado. Esto viene a consideración porque si bien el presidente de la República fue electo con 30 millones de votos, no menos cierto es que 26 millones de electores votaron en contra de él y 33 millones no votaron. Es decir, si suponemos que estas cifras se mantienen, aunque por definición son móviles, sería necesario que esto fuera expresado transparentemente por un sistema de partidos políticos actuante, que fuera transparente y que por sanidad política se reflejara en favor de la firmeza de la representatividad política de todas las partes. Si las cifras ya se movieron, pues igual, se necesitan expresar. A estas alturas, es conveniente recordar que si bien la democracia es un sistema que se rige por la regla de la mayoría, su consolidación y validez se afirma por la regla de la participación de las minorías, mismas que eventualmente deben tener las condiciones para volverse mayoría. Es decir, el sistema de partidos, medido por su representativa y su capacidad de lucha, constituye una pieza central, fundamental del buen funcionamiento de la democracia. Lo cual no debe confundirse ni con los ejercicios de democracia directa que tienen su lógica y sus alcances, ni con la erupción de los quereres y los odios que desde la emocionalidad de la denominada opinión pública cotidianamente irrumpen en la política de la sociedad. Los periódicos ejercicios demoscópicos en los que tenemos acceso nos hablan de la opinión pública y lo que están expresando es un estado de ánimo válido a cada momento específico de la misma. Sin embargo, son por definición mediciones coyunturales que no están estructuralmente relacionadas con la naturaleza de los grupos. Por eso su movilidad. Son incapaces de sustituir en esa emocionalidad la esencia de estos grupos. Esto nos lleva a poner atención en que poner demasiada confianza en el potencial predictivo de la emocionalidad de la opinión pública es un error. Porque debe relativizarse sus alcances. No es que estén equivocadas, es que expresan eso, la emocionalidad de un momento. Pero no pueden sustituir la mucho más sana, serena, estable y perdurable expresión que te darían partidos políticos organizados de partes de la sociedad que pueden ser expresados. La cuestión de los partidos políticos, desde luego, es más compleja, densa y cambiante. Porque su función no es solamente dar voz a los representados, es educar políticamente, y aquí se habló mucho de ciudadanía integrada y de los mecanismos que se requieren para que eso pase, que es algo que no se hace, al menos en México. Y, al mismo tiempo, su papel central es ser otro de los contrapesos de la democracia, un sistema que está basado en contrapesos al poder. Porque justamente esa es la virtud de estos esquemas nacidos en la democracia liberal. Ponerle contrapesos al poder, porque sabemos que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando se pierden estos contrapesos, se pierde un ejercicio muy importante de esos contrapesos y deja de cumplirse una función esencial para la democracia. Qué bueno que el presidente de la República tenga aprobaciones en la opinión pública superiores al 80% y qué bueno que eso sirva para el mejor desempeño de sus tareas. Pero eso no sustituye, como lo dijimos, el impacto y la importancia de restituir la militancia partidista. Ambas expresiones deben articularse. Partidos fuertes, estables y con reglas claras de convivencia son el soporte de la democracia. Otro punto importantísimo en esto que no queda resuelto, uno de los grandes vicios y las inercias del antiguo régimen que se traspasaron a la democracia fue esa sentencia de que el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Si bien esto era lo que se quería diluir en las épocas que hablábamos de gobiernos de coalición y demás, ahora sigue siendo válido, más que nunca. Una democracia no puede existir con esta regla. El poder tiene que estar exactamente distribuido en sus distintas esferas y pesos. El que ganó, ganó una parte, pero no ganó el todo. Tiene que tener una distribución. Por eso la democracia, como sistema que anima los pesos y los contrapesos para controlar el poder, necesita de estas estructuras. Una democracia cuyo sistema de partidos colapsa, lo volvemos a repetir, está en riesgo de colapsar también. En consecuencia, es una prioridad de Estado restituirla. La Ley General de Partidos, en su artículo 3, inciso 1, dice que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los organismos públicos, locales, y tiene como fin la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de órganos, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasó? ¿Por qué eso no funciona? Bueno, pues porque si bien la transición a la democracia, el sistema creado, fue útil para desbancar, para quitar el sistema de partido hegemónico, no fue útil para profundizar la democracia. Contra toda expectativa, a partir de la alternancia, la aportación de los partidos políticos a la actualización institucional de la democracia y la construcción de la ciudadanía ha sido tan magra como su consolidación doctrinaria interna, programática y ética en el cumplimiento de su misión constitucional. Internamente, la vida partidista transcurrió con diferentes grados de cooptación, dominada por grupos de interés partidarios, que en muchos casos se comportaron ante militantes y simpatizantes, como se hace con la propiedad de una franquicia. Las candidaturas, en consecuencia, tendían a repartirse entre lisonjas y candados destinados a ganar el visto bueno de la clase propietaria de las franquicias. Eso desgastó mucho a los partidos e impidió el surgimiento de nuevos liderazgos más sólidos, más fuertes. Sus cuadros tendieron a envejecer como los partidos, como sus dueños mismos. Hablar de renovación fue un esquema de mucho disfraz, su sola edad como si eso fuera un factor para renovar. Y de pronto, las vestiduras de la renovación se desgarraron para exhibir que había las mismas mañas de siempre. Se perdió de vista que los partidos políticos son gobiernos enciernes y que mucho se hable de ellos, habla de ellos qué conducta tienen. No se puede ofertar gobernabilidad de calidad democrática si es incapaz de autogobernarse en la misma tesitura. El pragmatismo de la negociación de posiciones relegó la doctrina al archivo muerto. Los principios se olvidaron, la capacitación y el debate interno siguieron la suerte de lo principal y particularmente cuando fueron gobierno estos partidos, subordinaron totalmente a sus organizaciones. Los códigos de ética quedaron como un adorno de los blasones cuando los había. Y entonces perdieron identidad y nadie es capaz de confiar en quien no sabe definirse. Externamente, su práctica política fue sesgada únicamente a lo electoral. se esmeraban en llevar a la gente a votar, pero muy poco hacían por garantizar el cumplimiento de los compromisos en el contrato candidato plataforma elector. Entonces, es una democracia dicotómica. Me llevas, voto, me das un compromiso, lo pacto, en contraprestación te elijo, pero quién sabe cuándo se cumpla. Ese es el origen de la dicotomía entre reglas democráticas de acceso al poder y reglas antidemocráticas de ejercicio del poder que rompe la democracia misma y por tanto al sistema de partidos. En nuestra democracia hemos hecho muy poco para quitar este sesgo electorero, pero evidentemente si no trabajamos en esa lógica no lo podemos hacer. No podemos continuar con esa dicotomía si queremos tener una democracia eficaz. Tantos años de debates en reforma del Estado lograron colar tímidamente algunas propuestas en la estructura política, pero el trabajo está muy lejos de haber terminado. No se puede seguir estimulando llegar al poder relativizando cumplir con su consecuencia obligada, gobernar bien y hacerlo para todos. En fin, el sistema tuvo muy baja innovación política y ese es el origen del esquema básico de caída de los partidos. Ahora, ¿cuál es el modelo de partidos políticos que se establece en la Constitución? Pues básicamente un modelo que junta el acceso o llevar la representativa y la voz de los gobernados, pero también una exigencia constitucional educativa. Los partidos políticos no cumplen con esta función, no educan ni al interior de sus partidos. Se perdieron brutalmente las capacitaciones internas, cuantimás en la sociedad. Y ahora aquí se hablaba hace poco en las ponencias que me antecedieron que justamente ese elemento central para poder hablar de ciudadanía integral, no se puede tener un proceso de ciudadanía integral fundamental para la democracia sin educación. y claro, las escuelas, se habló de ellas, etcétera, pero los partidos políticos tienen como función central esa. La práctica política de un partido en la gestión de las causas tiene que ver fundamentalmente con también la educación. Esa misión estratégica es urgente que se cumpla y la Constitución la establece como una obligatoriedad que evidentemente no se cumpla. Ahora, ¿a qué sistema de partidos debiéramos aspirar? Con base en estas reflexiones es evidente que en primer lugar la democracia mexicana requiere partidos políticos comprometidos con la construcción y buen funcionamiento de una república democrática. Es decir, requerimos partidos políticos dispuestos a reconocerse como partes de la diversidad y a pactar en lo fundamental las reglas básicas de ejercicio de poder de la república, el proceso de inclusión, el proceso de resolución de las cuestiones con base en el interés general, el proceso de perecuación de los intereses particulares, es decir, del reparto equitativo de las cargas entre quienes los componen, para establecer un proceso de interés general que marque un rumbo de país en el que todos podamos acordar o al menos la inmensa mayoría de los mexicanos. Sin ese compromiso de Estado difícilmente el sistema de partidos podrá funcionar y menos verse como adversarios y no como enemigos a muerte con base en la reglita esa que el que gana gana todo y el que pierde pierde todo. Llegó el momento de superar esa bipolaridad esquizoide de reglas democráticas con reglas antidemocráticas. Requerimos partidos políticos comprometidos como dije hace un momento con la construcción de ciudadanía integral que no cesen su labor cuando las elecciones terminan sino que recuerden que las elecciones son un referéndum del trabajo realizado diariamente por los partidos políticos y por sus gobiernos desde la base de la sociedad. Ese es verdaderamente el crisol de los liderazgos políticos fundantes y actuantes no los compadras ni las complicidades. Los verdaderos liderazgos se templan en las causas de la gente y se atemperan en la labor educativa de la política hacia la ciudadanía. Esto es una sentencia que se debiera recordar en los partidos. Por eso la educación es fundamental. Lo subrayo y lo vuelvo a subrayar. Esa educación es lo que permite que se convierta ese proceso en cultura cívica y se establezcan pautas contantes a un comportamiento político electoral de la ciudadanía. De manera fundamental los partidos a los que se aspira deben garantizar en su vida interna con neutralizar toda la gravitación de los grupos de propietarios de las franquicias que han acabado con esa dinámica de regeneración de la propia vida interna y de la militancia en los partidos. Si no se hace eso no vamos a poder evitar la captura oligárquica de los partidos políticos. Y eso la única manera de hacerlo es plantear como ley elecciones primarias a todo nivel y circunstancia en la vida cotidiana de los partidos. Sea de dirigencias sea de candidaturas se debe llevar al proceso de primarias continuas como un elemento de ley. La ley de partidos que tenemos de la reforma de 2014 no lo contempló y es fundamental que así sea. Es un elemento de sanidad, es un elemento de defensa contra esta apropiación de los partidos políticos como franquicias personales para resolver sus intereses. Desde luego los órganos de justicia partidaria que deben garantizar a los militantes certeza desde luego el elemento de los parlamentos de los partidos los consejos políticos deben realmente cumplir una función abierta no la función de estar reproduciendo este juego de los propios arcaísmos. Los estatutos no pueden seguir siendo los instrumentos del control de estos grupos apropiados de las franquicias. es decir hay cinco aspectos que se deben profundizar con mucha precisión. Uno la cercanía permanente con la sociedad no sólo en periodo electoral para asegurar la fluida transmisión de la demanda social hacia la representación partidaria en los poderes públicos y garantizar el cumplimiento de las plataformas electorales sancionadas con el voto. Dos la continua formación de sus militantes para servir mejor a la ciudadanía en el desempeño de sus funciones representativas. Tres el desarrollo permanente y de altura del discurso propio ante el acontecer político como plataforma para su participación constante en el debate plural. Cuatro la construcción de ciudadanía ya lo dijimos a través de la educación. Cinco una robusta vida democrática interna con base en estos planteamientos. Ahora, en esa tarea los partidos políticos deben acompañarse del Instituto Nacional y Electoral. El primero que se asume como que lo suyo solamente las reglas de acceso al poder es el propio Instituto Nacional y Electoral como lo hizo en su momento el IFE. Son una función doble. No puede pretenderse obtener reglas de acceso al poder democrática sustentables con sistemas de ejercicio del poder arcaicos y negadores de esta misma función. Entonces, no entiendo por qué el INE no debe tener ese doble mandato. Esto es similar en economía a la discusión de Banco de México si hay mandato dual de combate a la inflación y de crecimiento al mismo tiempo. Lo mismo lo tiene el INE en esta condición. Y eso estaría honrando el mandato que tiene en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el cumplimiento del precepto 1B del artículo 30, capítulo 1, que dice que el INE está destinado a preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. Bueno, pues si eso es así, hay una forma muy sencilla para ponerlo en juego. Y la forma es que el INE organice debates periódicos cada mes, cada tres meses en un distrito, en un municipio, en un estado, independientemente del periodo electoral y que se organice con una agenda muy clara. Se hace una encuesta sencilla, telefónica o el medio más barato para establecer cuáles son las causas que más preocupan a la ciudadanía. Y se convoca a las dirigencias locales y si era cuestión de andar volando a las dirigencias nacionales a todos lados, las dirigencias locales, los cuadros locales, se les convoca a participar y a dar una opinión. Eso tiene efectos muy importantes. Punto número uno, los partidos se obligan a estar permanentemente pendiente de su relación con la ciudadanía. Dos, la ciudadanía los evalúa, anota para después votar y al mismo tiempo surgen los liderazgos, se empiezan a generar los procesos claros de quiénes son estas personas que pueden tener mi confianza para llevar mi voz y mi representación. Sería de una enorme utilidad que esto pudiera hacerse y la verdad no representa mayor dificultad. Finalmente, todo sistema vive por definición con su antisistema. Esa suerte de entropía que condiciona su vigencia y cuya fuerza depende de la capacidad de inclusión o de debilidad excluyente del primero. En una democracia como la mexicana, los partidos políticos están obligados a ser una detente principal de la entropía del sistema en la medida en que sean capaces de realizar una firme transmisión de los intereses de cada parte de la sociedad que representan a ese propósito. Estamos en fase de renovar para fortalecer nuevas instituciones como el sistema de partidos creados. No lograrlo sería abrir la puerta al fortalecimiento de otras opciones políticas distintas y cuestionadoras del compromiso democrático. Estamos a tiempo de profundizar la democracia todavía. Enhorabuena. Vamos a conseguirlo. Muchas gracias. gracias. Bueno, bueno. Gracias a José Alberto Aguilar Iñárritu por introducir el tema de los partidos políticos que fue el origen del programa de liderazgo de pergeñar algunos conceptos e ideas que deberían de orientar. Una de las primeras preguntas que queremos hacerte que están llegando tanto en los chats como en las redes sociales que tiene que ver con la arquitectura de los partidos políticos del siglo XXI. Hay una primera pregunta que nos hacen sobre cuál es el futuro de los partidos políticos en el continente. ¿Cuál es la pauta y la nueva arquitectura del siglo XXI en los partidos y qué opina de los partidos políticos tradicionales organizados en el siglo XX en las viejas coordenadas de izquierda derecha y centro? Aquí hablan de LAPRA en Perú, liberales y conservadores en Colombia, PRI, PAN, PRD en México. ¿Cuál es el futuro si los movimientos organizados en torno a caudillos y a personajes o partidos que tenían causas, agenda y otro tipo de definiciones más ideológicas que individuales? Para que pudiéramos iniciar las preguntas, cada uno retomará una de las preguntas de Twitter o de los chats para hacérsela a nuestro ponente José Alberto. Adelante. Muchas gracias. Bueno, desde luego no eso de los movimientos con un caudillo y la desintegración de la institucionalidad de los partidos. Yo no concuerdo que eso sea un fenómeno de desarrollo del siglo XXI. Antes me parece un retroceso, eso ya lo hemos vivido. Justamente nuestros países vienen huyendo de esto. Si toda nuestra historia estuvo plagada por esta lógica, porque toda nuestra organización política tenía que ver con los hombres fuertes en cada lugar, los actores intermedios dicen los historiadores, esos que determinaron todo el siglo XIX mexicano entre cuartelazos e intereses porque tenían que manejar sus cuestiones. No, el proceso mismo de constitución del Estado, de institucionalización nos lleva por otro lado. Cierto, los partidos políticos no pueden representar en el siglo XXI ni la arquitectura ni los esquemas con los que nacieron en el siglo XX. Bueno, ¿cómo deben ser representados? Bueno, empecemos porque la propia militancia en convivencia con la ciudadanía los defina. Si no hay que estar haciendo ejercicios teóricos, podemos pasarnos horas aquí definiendo, pero en realidad es esa dinámica de representación la que va a dar. ¿Por qué las organizaciones corporativas aparentemente no tienen ya buen resultado, aunque algunos tratan de renovarlas ahora? Bueno, como que se fueron vaciando porque la sociedad ha tenido un proceso mucho más libertario, mucho más liberal de definición y quiere condiciones de horizontalidad cada vez más claras y de participación abierta. Bueno, los partidos políticos que crean merecer un voto en ese sentido tendrán que anotar y apuntar. Por eso yo no soy tan partidario de hacer una discusión teórica. Te digo, bienvenida, pero no es el caso. Es lo que me importa más son los partidos políticos actuantes con la gente en la voluntad de ser representativos y las reglas internas de democracia que permitan justamente que se quiten todos estos candados y todos estos esquemas donde pequeños grupos siguen dominando. Es decir, alguien decía por ahí que la paradoja es que se pasó de un régimen de partido hegemónico autoritario republicano aunque no democrático y de contenido social a una democracia oligárquica y neoliberal. Bueno, pues vamos cambiándole eso, ¿no? Porque la democracia para ser realmente poderosa no puede ser oligárquica, tiene que tener justamente ese proceso de inclusión sin asolves, ese proceso de arriba hacia abajo sin mayor problema. Por los partidos políticos deben ser representativos de eso y ahí solito se va a ver si en el caso del PRI sigue teniendo sentido tener los sectores y otras convenciones y caminarán por otro lado. Es la propia dinámica la que lo va a dar. Pero evidentemente sí estoy de acuerdo que se requieren fórmulas distintas de la elección de los partidos, no estoy de acuerdo en que la forma de movimientos caudillos sea un avance, desde luego no. La siguiente. ¿Qué opinas de la parálisis de la oposición, la sociedad civil y otros grupos organizados ante las decisiones del gobierno de la Cuarta Transformación? Voces que no perdonaron en los anteriores gobiernos propuestas fuera de la ley conflicto de intereses y hoy hubo fiscal carnal, ministra carnal, compra de pipas sin licitación, etcétera, etcétera, y no se escuchan las voces que condenen estos actos. ¿A qué crees que se deba esta parálisis y falta de oposición? Yo creo que todavía no se recuperan del mandarriazo, porque evidentemente todo eso es obvio, ¿no? Yo creo que hay como una situación de pretender que no se tiene la fuerza para hacerlo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con los procesos catárticos que yo decía internamente en los partidos. Varía por organizaciones, es decir, a veces se dice ¿por qué los empresarios no salen? Pues porque los empresarios aquilatan cuidar el negocio y pelearse con el refri o no, o ¿por qué tales organizaciones pues están también y se acomodan? Yo creo que eso se va a decantar tarde o temprano, pero el centro para que de nuevo se establezcan los contrapesos que yo planteaba, que significan los partidos políticos, es la restitución del sistema de partidos. Es decir, no se puede ver con buenos ojos que el PRI esté mal, que el PAN esté mal, que el PRD esté mal, no, ni ningún otro, no es bueno, eso no es bueno para el país. Sí, se les tiene que exigir conductas distintas, ellos mismos tienen que establecer qué les pasó y por qué y tienen que deslindarse de lo que deban, pero eso son circunstancias. En todas las democracias a lo largo del tiempo vamos a encontrar errores graves, terribles de los partidos políticos, sobre todo, bueno, las sociedades que tienen partidos políticos muy añejos, vamos a ver eso y evidentemente vamos a ver cambios, incluso de nombre y de cuestiones, pero esos son procesos que, bueno, cada quien los irá decidiendo. Lo que desde una perspectiva de Estado democrática no se puede dejar de un lado es que no los haya, que no los tengamos, ese es el punto. La ciudadanía, bien que esté enojada con lo que le han entregado los partidos políticos, es comprensible, pero es papel de la labor educativa, política, decir, bueno, pero sí requerimos partidos políticos fuertes, mejor exijámosle cómo y metamos mecanismos de exigencia y obliguemos a mecanismos de control y de auditoría de la ciudadanía sobre los partidos antes de que la sangre llegue al río. Este es el enorme problema. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante y la hacen con el debido respeto hacia el gobierno de la República Mexicana. ¿el populismo de Andrés Manuel López Obrador puede considerarse una especie de nuevo fascismo? Bueno, mire, yo no me pondría a meterle etiquetas ahí a la gente, los propios hechos dirán hacia dónde vamos. Lo que a mí me queda claro es que el enorme riesgo de las propuestas populistas siempre está del lado del autoritarismo. Es decir, si se ejerce el esquema populista como una noción social que alguien definió aquí y se la adjudicó al presidente Obama, no sé, en esa lógica, pues ese es un debate de otro tipo, siempre y cuando se respeten los mecanismos institucionales que la democracia tiene para que transcurran las acciones de esa propuesta en los pesos y contrapesos que se tiene. Ahora, llámese como se llame, dígase lo que se diga, buscando lo que se quiera, si el costo es vulnerar los mecanismos institucionales que tanto trabajo nos ha costado crear a lo largo de muchos siglos, eso evidentemente va en un camino de autoritarismo que puede terminar en cualquiera de las fórmulas perniciosas. No estoy diciendo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea eso, refiero que ha habido populismos que evolucionan hacia el fascismo y el más conocido justamente es este, el de Mussolini. O sea, pues eso de Mussolini fue un movimiento populista nativista, en cierto sentido algunos apoyadores de Stalin lo fueron, el movimiento del nacionalcomunismo, el mismo nacionalismo revolucionario tuvo sus orígenes en los prolegómenos de Hitler, es decir, hay muchas esperas, ahora pasar mecánicamente una cosa a otra no es correcto, ni yo estaría diciendo que el gobierno de la república es fascista, no estoy diciendo, ni lo puedo decir y desde luego no quiero que lo sea, lo único que digo es que hay que tener un proceso de respeto y de vocación de decir, voy a trabajar por fortalecer los cauces de la democracia. él habla de la cuarta transformación, si la cuarta transformación que él propone es una convocatoria de Estado para que desde la diversidad la inmensa mayoría de las mexicanas y los mexicanos construyamos la república de la democracia y un nuevo pacto social para avanzar por 50 años o más en un derrotero de certeza para el país, bienvenido, nos vamos a poner de acuerdo todos. Si la cuarta transformación es un eslogan discrecional, pues tendremos que entender a qué nos lleva y qué va a pasar y en todo caso siempre el punto a subrayar es la sanidad institucional de la república. Se escucha una última pregunta que recoge dos temas que tiene que ver efectivamente del tema olvidado en los partidos políticos de sus principios fundamentales el tema olvidado en los partidos políticos de los principios fundamentales que es la educación para una participación ciudadana. Qué tipo de acciones se deben desarrollar dentro de esta educación y la ligo con qué otra que dice que tenemos un malestar en democracia, un malestar con la democracia o una molestia con los partidos que si se tendría que legislar el voto en blanco en varios países para quien no está de acuerdo con las opciones que se presentan en las elecciones. Bueno, hay más cosas ahí que se muestran. A ver, yo ya planteé fórmulas que creo que son muy simples no por ello fáciles pero simples de avanzar en el tema de la educación. Uno, la exigencia interna de los partidos políticos por una vida de debate rica, fuerte, de educación, de planteamiento para estar recreando la identidad y la propuesta hacia la sociedad fundamental. Y la gestión cotidiana de las causas del electorado de la ciudadanía por parte de los partidos políticos y en su resolución generar un elemento de educación política. ¿Es que es eso? O sea, cada vez que un partido político actúa responsablemente frente a una causa, está estableciendo un proceso de debate y discusión política que va a educar a los beneficiarios de ese proceso y a los que están planteando la causa. Entonces, no hay que ir muy lejos, simplemente hay que hacerlo. Pero cuando los miradores, los lentes de los objetivos de la dirigencia no están en la generosidad con el país, sino están en la cortedad de sus intereses particulares, pues no se da, eso no se da. Entonces, el problema no es la complejidad de lo que sea, sino que no se hace. El otro tema de si voto en blanco y todas estas cosas, yo creo que de lo que se trata no es de cortar las expresiones de molestia o no de la gente con los partidos. El planteamiento es, es necesario votar, tiene una función, tiene una lógica, expresada a favor de uno, en contra de uno o con abstención y eso, entender que los partidos deben ser receptores de los mensajes y fortalecerse, sí o no. Si le empezamos a encontrar fórmulas raras de vamos a boicotear el sistema electoral y que ya no funcione, bueno, estamos poniendo en un plano que yo no comparto, que sería una suerte de salidas anarcas que no le veo en el mayor sentido. Muchas gracias. Gracias a José Alberto Aguilar Iñárritu, agradecemos por su intervención.